4 minutos de las 11. Seguimos en la Patria de las Moscas en este viernes 19 de abril 2024, temporada número 18, transmitiendo por las radios, por todas las emisoras que recién se identificaron con sus siglas, con sus artísticas, con sus voces, con sus sonidos en el conurbano bonaerense. Radios comunitarias y radios universitarias de la zona noroeste, de la zona sur, de la zona oeste. Seguimos con 20 grados de temperatura promediando los territorios y la máxima de 26 para la tarde, con cielo parcialmente nublado a despejado, nublándose por la noche. Para el sábado hay anuncios de cielo nublado también, sin lluvias en superficie. 25 la máxima para el día de mañana sábado, 15 la mínima. Y el domingo los rangos de temperatura 17 y 23, con cielo mayormente nublado. Las lluvias están anunciadas, el anuncio de lluvias se corrió para el lunes a la madrugada, o sea, la trasnoche del domingo. Bueno, vamos a ver cómo nos trata el clima. Y vamos a ver en el fin de semana cómo nos trata el fútbol, que siempre hace al ánimo de las personas, de la ciudadanía, en los territorios y especialmente en los barrios. Voy a saludar a Fernando Mayorga, nuestro compañero de FM La Uni 91.7, integrante de esta cadena de comunicación y cultura Cruce, con la agenda de los territorios futboleros. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Qué dice? ¿Cómo te va, Pablo? Un saludo grande allá a toda la gente de La Patria y de FM en Tránsito también, a todos los compañeros y compañeras. Muy bien. Vamos a determinar, vamos a galardonar a los tres capos, a los capos de cada una de nuestras regiones en esta semana, pero necesito un pequeño apartado de una o dos frases sobre el superclásico que se juega el domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de la capital de Córdoba, en primera división. que, bueno, yo digo esto de el humor, muchas veces social depende del partido del fin de semana en los barrios, en este caso a nivel nacional, ¿no? El lunes va a ser difícil para muchos y para muchas. Sí, va a ser difícil, muchos apuestan justamente a qué va a pasar con este superclásico, que quizás poco se esperaba, me parece, creo que más allá de que cuando ganó River y quedó primero, ahí ya empezaron a especular de que se podía dar el superclásico, pero no sé si todos lo esperaban ya de antemano a que iba a poder ser ya en la primera, por lo menos en la primera eliminatoria. Así que, bueno, se espera un partido. Me parece que puede ser uno de los, a ver, más allá que me pongo en frases hechas y digo que un superclásico, bueno, puede ser para cualquiera, es un superclásico que me parece que está bastante parejo, porque si bien River clasificó primero y siempre se mantuvo en zona de clasificación y Boca recién ingresó en la última, en la última fecha en zona de clasificación, River es bastante irregular y Boca arrancó de menor a mayor, pero muy menor a mayor, digamos. Recién en la última fecha empezó a encontrar más o menos un equipo, así que, bueno, va a estar bastante parejo en los papeles el partido, más encima que, bueno, hay que ver si llega el colombiano Borja, hay que ver si, bueno, Boca juega sin Medina, bueno, hay muchos factores que influyen en el juego de cada uno, pero es un partido bastante parejo. El tema ahí es ese, ¿no? River podrá ser regular, podrá tener esos partidos muy buenos que tuvo en el torneo o tendrá esos partidos muy malos que tuvo en el torneo. Y por el otro lado, Boca terminará afianzar en esa escalada, digamos, de menor a mayor que está teniendo, podrá justamente seguir creciendo y lo hará frente a su máximo rival. Bueno, son incógnitas que vamos a ver el próximo domingo, ¿no? Sí, totalmente. La última vez que se cruzaron Boca y River con un nivel de importancia semejante, pasaron cosas, ¿no? Recordemos el operativo de seguridad de la, por entonces, ministra de Macri, Patricia Bullrich y el partido teniendo que jugarse después en Madrid, ya en el medio de un negociado que apareció ante la situación de falta de seguridad en nuestro país. Bueno, ahora en Córdoba también, ¿no? Hay mucha tensión en Córdoba, en el gobierno de Yarchora, en el gobierno de Paserini, el intendente de la capital, que le clavaron tremendo fierro caliente ahí en la provincia y, bueno, ahí van a llegar miles, decenas de miles de personas de todos lados a ver el partido. De las dos hinchadas hay mucha precaución y mucha tensión. Sí, no recuerdo cuándo fue el último Superclásico, se jugó con gente, creo que fue un amistoso en Córdoba también con gol de Lucho González, creo que había sido, había ganado River, jugó con suplentes de ambos equipos, así que sí, tremendo operativo, recordemos que querían hacerlo jugar un sábado a la noche este partido, todos dijeron que no, obviamente, un Superclásico con ambas facciones, encima con eliminación directa, jugarse a la noche, la verdad que era complicado, entonces por eso lo pasaron a la tarde del día domingo. Está esa cuestión de seguridad, esa cuestión política, sobre todo a resolver, también ahí te sumo, Pablo, que una provincia también quiere agarrar el Superclásico, no es que solamente me cayó de encima el Superclásico, no sé qué hacer, muchas provincias también quieren que se juegue el Superclásico en su provincia, el tema es cómo lo resuelven, y la otra cuestión es también el estado del campo de juego, se conocieron imágenes que hay un resembrado en el Mario Alberto Kempes, dicen que son imágenes que son de hace unas semanas, que no son actuales, que los cancheros dicen que van a estar, va a estar en óptimas condiciones el domingo, bueno, la cuestión es que poco se sabe también de eso, bueno, son muchas aristas para resolver a tan pocos días de este Superclásico, ¿no? Veremos, veremos cómo se desarrolla todo y que viva el fútbol, ¿no? Porque nada más lindo que ver un partido semejante en un cuarto de final de una Copa Nacional, está buenísimo para los imparciales y obviamente para los parciales lo van a sufrir y lo van a disfrutar después quienes resulten ganadores. Fer, nos venimos al fútbol local, al fútbol de nuestros territorios, quiero saber quién es el capo del sur en esta semana en el fútbol del ascenso. Y, mirá, nos tenemos que ir al promocional amateur, esta categoría que se creó luego de que la D dejara existir y se pasaran todos los clubes de la B a la primera C. Bueno, se creó esta categoría promocional amateur donde, bueno, se busca justamente estos equipos amateur puedan llegar por una de estas vías a alguna de la primera C, digamos, a ocupar un lugar en la primera C. Y nos vamos para el sur porque el capo del sur es el club atlético, social y deportivo camioneros, conocidos como el camión también, equipo del partido de Esteban Echeverría, que, bueno, en una nueva jornada de esta categoría le dio otra alegría justamente a su público porque se impuso por 2 a 0 frente a fútbol club Ezeiza también, equipo no tengo muy geográficamente, pero no está muy lejos que digamos, 2 a 0 fue la victoria con goles de Mateo Coronel y Rodrigo Paredes y con este resultado camioneros reafirmó su posición como líder indiscutido en lo que viene de la categoría hace varios partidos, de hecho, el último partido si no me equivoco el anterior venció 4 a 0 a su rival, digamos, viene muy afilado el camión y que, bueno, ya tiene un juego muy sólido y le ha permitido justamente mantenerse en lo más alto de la tabla que está primero con 22 puntos invicto encima o sea, viene afiladísimo el camión y a prestarle atención a esta categoría también que tiene muchos equipos interesantes y muchos equipos que quizás conozcamos acá en estas radios en esta cadena de comunicación y cultura cruce Sí, totalmente bueno, ahí tenemos a Defensores de Glew por ejemplo tenemos a Juventud de Bernal tenemos bueno, Camioneros en Esteban Echeverría sí, sí, son clubes que algunos tienen historia en campeonatos de AFA previas y después se desafiliaron y pasaron a las ligas regionales otros son debutantes en la categoría en una categoría de AFA Camioneros va de derecho al ascenso me parece tiene además de mucha gente porque lo van a ver los afiliados del sindicato de Camioneros pueden ir a verlo y es un club que lleva en un partido normal mil, dos mil personas y si viene bien te mete 10 mil personas porque se movilizan los muchachos del gremio y van a apoyar con las banderas verdes y además si bien es una categoría amateur y sub 25 tiene mucho recurso mucha infraestructura mientras no sé Defensores de Glew no tiene prácticamente instalaciones y entrenan en un predio de Berazategui y los jugadores tienen que viajar en Bondi el plantel de Camioneros no digo que está a la altura de una infraestructura de primera división pero tiene muchos recursos para marcar la diferencia Sí, sí me parece que ahí está también la diferencia de este equipo que todas esas cuestiones en el juego en sí quizás no aportan pero sí también tiene mucha estructura en cuanto a a un cuerpo técnico digamos a las condiciones donde se entrenan que eso eso sí ayuda obviamente en el entrenamiento pero sí al prestarle atención a Camioneros que pueden ser que empiecen a integrar digamos en los próximos años las categorías del fútbol de AFA Sí, totalmente puede ser un nuevo Barraca Central o un nuevo Deportivo Riestra ¿no? Y hay vínculos ahí encima ¿no? Sí Bueno, un día No sé si con Riestra más con Barraca Central ¿no? Sí, con Barraca Central claro, por lo sindical y por lo familiar también También Un día investigamos planteamos una investigación más profunda porque otra curiosidad de Camioneros es que tiene dos planteles está jugando este campeonato promocional que es la nueva primera D sería de la AFA y también está jugando el Federal A con otro plantel alternativo ahí va último en el Federal A no le están dando mucha importancia parece pero juegan dos categorías simultáneamente nunca visto Bueno sí que mareo los hinchas ¿no? No saben si están tristes por cómo le van en otro torneo o felices como le van acá en el promocional amateur Totalmente Bueno, Camioneros por una cuestión deportiva y por una cuestión también creo política por todo lo que dijimos es el Capo del Sur esta semana ¿Quién es el Capo del Noroeste de la región donde opera FM La Uni? Y acá traje polémica porque me van a decir no es noroeste es más norte hay un montón de cuestiones ahí que acepto las críticas pero me parece que no podíamos dejar afuera que el Capo del Noroeste de esta semana indiscutiblemente es Chacarita ¿no? que todavía sigue a ver ya sé que la sede está en Chacarita en Capital Federal pero nadie puede vincular que Chacarita es San Martín ¿no? San Martín es Chacarita podríamos decir ahí por toda la gente toda su gente la mayoría de la gente que va a la cancha es de ahí de San Martín o alrededores bueno hay un montón de cuestiones que vinculan a Chacarita más al Bono Urbano que a que a la capital federal pero es el Capo del Noroeste porque sigue todavía en boca de todos su eliminación va en realidad la eliminación que le produjo a Tigre encima un clásico también hay que aclararlo pero con todos los condimentos que siguieron en esta Copa Argentina todavía el fútbol habla sobre este duelo de hecho creo que le dieron más pelota a este partido que a la Champions que estaba jugando en ese momento porque ¿qué pasó en el medio? ¿se acuerdan del partido en el que estaba ganando Tigre? le tiraron un botellazo a Brandán el jugador a Fernando Brandán que bueno la recibió en la cara se suspendió el partido hubo muchos entredichos me acuerdo la frase de Gorocito diciendo que Brandán cabeció la botella que fue todo inventado que hicieron suspender el partido a propósito y todas esas cuestiones bueno dos meses pasaron de ese partido imagínense que ya Tigre tiene otro técnico que Sebastián Domínguez miren el tema del tiempo que pasó y todo lo que pasó bueno en esta reanudación del partido Rodrigo Salinas de Chaca pone el uno a uno y obliga a ir a los penales que acá siguen sumándose más condimentos si le faltaba a este partido porque debutaba el arquero Arzamendi en Tigre perdón en Chacarita y le atajó el penal a Sánchez Miño en Tigre en su debut primer partido primer partido picante y encima ataja un penal y es el héroe y el que define el que remata la serie es Fernando Brandán como para ponerle más condimento más picante a este partido el número 11 se hizo cargo el ex Sol Boys de este penal y bueno marcó el tanto definitivo que encima salió a hablar después dijo el tiempo pone a cada uno en su lugar a mí me puso en cancha para patear el penal definitivo dijo Fernando Brandán nada más y nada menos que ahora en Copa Argentina debe enfrentar a San Lorenzo en la próxima ronda y en el campeonato viene a ganarle bien también porque viene a ganarle 3 a 0 a Brown de Porto Madryn y va a jugar contra Agropecuario tu equipo Pablo Daniel Ovin el domingo a las 15.30 sí sí porque tengo tengo plantaciones de soja en Carlos Casares por eso bueno entonces el resumen podría ser que Brandán cabeceó la botella y Gorocito cabeceó la renuncia exactamente me asusté por un momento pero gracias sí está está es así pero sí aparte definió el partido definió el partido en todos sentidos definió la suspensión del partido definió también la eliminación de Tigre y qué dirá ahora Sebastián Domínguez que fue tan crítico en su época de periodista criticaba tanto a los clubes en su época de periodista que dirá ahora totalmente vamos a ver vamos a ver cómo la palabra se condiciona con la realidad de los campos de juego bueno Chacarita entonces capo del noroeste estoy de acuerdo porque si vos caminas recorres campo de mayo pero campo de mayo no del lado de San Miguel del lado del partido de San Martín ahí toda esa parte José León Suárez Villa Ballester toda esa zona es muy funebrera y eso es el noroeste a mí no me digan que no tal cual claro exactamente eso te iba a decir la gente José León Suárez va a la cancha de Chacarita y es el noroeste la línea 176 nos conecta de José C. Paz hasta San Martín y bueno llegando hasta inclusive Chacarita justamente en Capital Federal pero bueno hay conexiones con el noroeste más allá de que podríamos vincularlo con el norte es más hay mucha conexión con el noroeste por último ¿quién es el capo del oeste en el fútbol de ascenso esta semana? y ahí es cerquita de donde están ustedes porque tenemos que irnos para Itusaingó para conocer al capo del oeste porque Itusa es el capo del oeste por la goleada que le propinó a Mercedes encima de visitante nada más y nada menos en una intensa lluvia ¿no? como llovía ese partido 4 a 0 goleó el equipo de Matías de Chico a Mercedes con goles de Alcides Miranda Moreira y Alan Visco los dos jugadores convirtieron dos goles cada uno por eso la goleada 4 a 0 y encima una goleada que viene bien para levantar un poco el ánimo y salir del fondo de la tabla también que Itusa venía mal acá destacamos las victorias que te ayudan a salir del fondo porque son difíciles así como decimos que dos o tres partidos ganados te acomodan en la tabla perder bastante te cuesta un montón salir después de esa racha perdedora y Itusa lo hizo muy bien encima con este 4 a 0 que hasta ahora suma 14 puntos y por el momento se despega de la parte baja de la tabla de posiciones y en el siguiente partido el León va a estar recibiendo a Central Córdoba Rosario el próximo domingo a las 15.30 así que bueno esperemos que siga por esa racha ganadora bien escaparse de los puestos del descenso en nuestros barrios también es ser capo no solamente salir campeón es ser capo obvio obvio ponerle el pecho ahí a la situación y salir por más que la situación esté difícil siempre es destacable totalmente Fernando Mayorga desde FM La Uni en la cadena Comunicación y Cultura en la Patria de las Moscas con el fútbol de nuestros barrios bueno en esto de ser capo o no en un territorio te lo planteo ahora en términos musicales Fer te voy a pedir adelantar tu elección en nuestro capítulo mundial de discos de hoy con Era Bulgaris de Queens of the Stone Age Libertad de Velvet Revolver Icky Tamp de White Stripes e Inmundo de Carajo digo que Inmundo lo escuché mucho en mi vida así como si lo escuché era de los doyes pero lo escuché mucho al disco de Carajo así que voy por ahí bien te vamos a regalar Acorazados que es una de las canciones me gusta buena canción me gusta ahí va en un rato nos encontramos a la una para el pase con Fingiendo Demencia dale ahí estaremos así que bueno saludo grande a toda la gente allá con Fingiendo Demencia